Te canto a la mujer, mi pelo blanco, la que me da tu amor. Sin condición, a mi madre querida, yo le conto, la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, en tu amor se inventó como el amor de Dios. Murir tu madrecita, el día de tu santo, las bellas del cielo brillarán en tu olor. El canto de la tarde, con orgullo del viento, subirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida, en tu amor es tan grande como el amor. Madrecita querida, en tu amor es tan grande como el amor de Dios. Murir tu madrecita, el día de tu santo, las bellas del cielo brillarán en tu olor. El canto de la tarde, con orgullo del viento, subirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida, ¿cuál es tan grande como el amor de Dios. Gracias por ver el video